Música Equipos desplegados por la zona centro-sur del país monitorean el intenso sistema frontal intensas rachas de viento manejadas anormales en toda la costa chilena caída de árboles y voladuras de techo es lo que está marcando la jornada Música Precipitaciones llegan a Santiago y Valparaíso este viernes ¿Qué tan intenso será este sistema frontal en estas regiones? Lo revisaremos en esta nueva edición de Megatiempo Música ¿Cómo están? Muy bienvenidos a esta nueva edición de Megatiempo el día APM en una jornada que ha sido muy intensa sabemos que ya el río Curanilagüe se ha desbordado han evacuado sectores aledaños también del río Pichilo tenemos una alerta roja en la región del Bío Bío debido al aumento de los caudales de los ríos precipitaciones que comenzaron la noche del miércoles y debido a un sistema frontal que ha dejado intensas intensas precipitaciones hablamos de lluvia temporal con todas sus letras vientos importantes de más de 100 kilómetros por hora precipitaciones que han dejado más de 180 milímetros de agua caída en las últimas horas sobre todo en la provincia de Arauco marejadas anormales que en algunos sectores como en la costa de Talcahuano han llegado incluso a los 10 metros de altura es parte de lo que hemos estado enfrentando durante esta jornada de intensas precipitaciones ahora tenemos nuestros equipos desplegados en distintas zonas del territorio nacional pero nos vamos a comunicar hasta ahora con Diego Sangüesa ubicado en la provincia de Arauco donde nos puede hablar acerca de estas precipitaciones es tan intenso de hecho que las cámaras y los equipos han resultado también afectados debido a estas precipitaciones Diego, ¿cómo estás? Adelante Hola Maca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes luchando con el viento estamos y la lluvia porque es bastante potente la cantidad de viento que hay a esta hora rachas que por lo menos deben llegar a unos 120, 130 kilómetros por hora fácilmente acá en la zona esto acompañado de una intensa lluvia esto ha generado, por ejemplo, el desborde del río Pichilo se tuvo que evacuar a las personas de allí a los vecinos de ese sector cerca de 50 familias por lo menos es lo que pudimos ver en terreno cuando Carabineros llegó a ese lugar a hacer esa evacuación de manera preventiva pero la situación más compleja acá en la provincia de Arauco Maca durante el transcurso de esta tarde fue el desborde del río Curanilagüe allí varias familias se han visto afectadas aún no hay un catastro de cuántas casas se quedaron nuevamente bajo el agua esta situación la vimos, recordemos el pasado 12 de junio cuando el río también se desbordó en ese punto con precipitaciones similares a las que hemos visto durante el transcurso de esta jornada eso sí, los vecinos nos decían que el sistema frontal de esta vez es mucho más violento en cuanto a la gran cantidad de agua que ha caído desde ayer hasta hoy que generó el temprano desborde del río Curanilagua estuvimos allí con los vecinos y fue de tal magnitud del desborde del río que se cortó el agua en la zona se cortó la luz también en ese sector las telecomunicaciones no están funcionando no hay señal telefónica para poder comunicarse la señal de internet tampoco está funcionando en ese lugar es una situación muy compleja allí porque hay que atender una emergencia no hay forma de comunicarse solo los radios de carabineros del personal de emergencia de bomberos está funcionando nosotros estuvimos allí tuvimos que trasladarnos ahora acá a Arauco donde nos encontramos en este momento para poder tener señal para poder también contarles lo que allí estaba pasando y poder mostrarles también las imágenes de lo que estaba ocurriendo en esa zona así que una situación bueno, si me preguntan yo estuve ahí la vez pasada que se desbordó el río esta vez es mucho más compleja porque es acompañada por estas fuertes rachas de viento que han además acompañado con caída de árboles en algunos sectores sobre el tendido eléctrico y esto también ha hecho estos cortes de luz que se ha generalizado esta vez entonces el corte y la incomunicación es total entonces en Curarilagüe producto del desborde del río y producto también de estas fuertes rachas de viento y la caída de árboles voladuras de techumbres también que hemos visto durante el transcurso de esta jornada sería una de las zonas más complejas de Maca del sistema frontal que ha azotado durante la jornada de este jueves mayormente acá a la provincia de Arauca en el Bío Bío sí, sin duda en este caso estamos hablando de un sistema frontal que ha venido acompañado además de un río atmosférico de categoría 5 siendo la 5 la más intensa es decir que le ha entregado mucho vapor de agua precisamente para que caiga una gran cantidad de precipitaciones se han acumulado ya en Arauco más de 180 milímetros durante las últimas horas en Diego y en ese sentido preguntarte si es que las personas alcanzaron a evacuar con anticipación o se sabe ya de algunas familias que a lo mejor se encuentran aisladas porque lo que ocurrió en los meses de junio de mayo fue también el desborde del río Curarilagüe donde hay muchas personas que lamentablemente ahí quedaron aisladas durante un periodo de tiempo entonces en ese sentido te pregunto si es que tú crees que alcanzaron a resguardarse quizás en casas de vecinos o pueden haber personas que en este momento estén incomunicadas hay personas que alcanzaron a salir pudieron prever esta situación desde esta mañana por lo menos cuando ya vieron que el caudal del río crecía considerablemente pero hay vecinos que no alcanzaron a salir no pensaron que el desborde se iba a hacer nuevamente en ese lugar no pensaron tampoco que el río se iba a desbordar tan pronto porque la vez pasada pasaron dos o tres días de varias precipitaciones para que el río se desbordara hoy estamos hablando que comenzó ayer a llover con intensidad en la zona y hoy se desborde inmediatamente el río entonces estamos hablando de una situación quizás más compleja que la vez pasada pudimos ver a vecinos que tuvieron que evacuar por sus propios medios en ese lugar y hay adultos mayores que fueron sacados en botes Zodiac de bomberos quienes llegaron en primera instancia a acudir a esta emergencia ahí a la zona eso nosotros lo pudimos ver mientras estuvimos en ese lugar mientras ocurría toda esta emergencia esta evacuación se cortan como te decía las telecomunicaciones y también allí hay un problema mayor porque claro se corta la luz no hay forma de comunicarse los vecinos si quieren avisarle a sus familiares que quizás están en otras comunas para que los vinieran a buscar allí tuvieron allí una mayor complejidad en ese sentido en poder comunicarse y es el mayor problema que tienen ahora en cuanto a los vecinos que quieran evacuar o se quieran trasladar hasta otra comuna por ejemplo para poder resguardarse de estos días de lluvia que aún quedan acá en la zona sí Diego vamos a tener que interrumpir un poquito esta comunicación entre nosotros pero quédate junto a nosotros que vamos a hablar ya más ratito de vuelta pero tenemos que dar una información muy importante alerta meteorológica Senapred informa a través de su red social X por amenaza de desborde de río Andalien se solicita escuchen bien evacuar sectores de Puente 1 y Santa Rita en la comuna de Concepción ahí en la región de el Bío Bío atención nuevamente por desborde de río Andalien se solicita evacuar sectores Puente 1 y Santa Rita ahí en la comuna de Concepción estamos hablando de un anuncio que hace Senapred ya se activó el mensaje SAE para poder alarmar a las personas para que estas puedan de alguna manera salir de sus casas ir hacia sectores más resguardados porque sin duda estamos hablando del desborde de un río que nuevamente pone en peligro a quienes viven en sectores aledaños es por eso mismo que hay que acatar las indicaciones de la autoridad durante la evacuación también no olvidar siempre considerar a las mascotas y las necesidades básicas pero ojalá para que todos los que están escuchando hasta ahora y nos están viendo por favor evacúen quienes están en esa zona de la comuna de Concepción hablamos de la región del Bío Bío que ya se encuentra en alerta roja debido a los aumentos de los caudales no solamente el Puranilagüe donde estaba nuestro compañero Diego Sangüesa sino que también en este momento tenemos amenaza de desborde del río Andalien y por supuesto también del río Pichilo son dos ríos que en ocasiones anteriores también han estado a punto de desbordarse hablamos de ríos atmosféricos que le están entregando mucho vapor de agua a sistemas frontales y que están dejando una gran cantidad de precipitaciones suelos ya saturados que están acumulando agua y en este caso caudales de ríos que están aumentando no solamente debido a este río atmosférico sino que también a una isoterma cero alta donde lo que está provocando es que en sectores donde hoy día hay nieve estén cayendo precipitaciones y en ese sentido se derrite la nieve y vemos este tipo de afectaciones ahora nos vamos a mover a San Pedro de la Paz ya que tenemos a nuestro compañero Rubén Pino que se encuentra allí donde hemos visto además árboles caídos en distintos sectores Rubén ¿cómo estás? Adelante Muy buenas tardes si nuevamente desde San Pedro de la Paz esta vez desde el sector portal de San Pedro de la Paz porque otro árbol cayó acá en medio de la ruta donde pasan los habitantes de este sector portal como pueden ver son efectos de este sistema frontal que ingresó el día de ayer acá en la región del Bío Bío que está afectando con de diferentes maneras ya hemos visto las rachas de viento que están provocando el vuelo del despliegue de carteles como también de techos árboles postes entre otras cosas lo que estamos viendo acá es un árbol que como pueden ver ya se inició trabajo ya lo pudieron retirar desde el camino en donde estaba este obstruyendo el paso de los conductores sin embargo es algo que se está repitiendo mucho dentro de esta comuna en específico San Pedro de la Paz porque ya son tres árboles que hemos registrado los que han provocado el deterioro de casas como también del alumbrado público si sin duda hay que estar muy atentos también a estos vientos sabemos que han sido muy intensos en esa zona del territorio nacional Rubén cuéntanos cuantas personas en este momento se podrían encontrar sin suministro eléctrico porque sabemos que la caída de estos árboles muchas veces pasa a llevar postes de electricidad y me preocupa sobre todo considerando que hay personas electrodependientes que necesitan de este recurso para poder mantener su salud entonces ¿hay algún catastro de personas que a lo mejor se hayan quedado en este caso sin luz en esa zona? Mira de momento no nos han dado información oficial de un catastro de las personas sin luz pero el servicio de Coronel por ejemplo la calle principal de Coronel estaría sin suministro eléctrico como también los semáforos pero te tengo una información de último minuto porque estoy acá con una vecina no sé si el camarógrafo se puede acercar para que podamos ver que me quiere dar una información cuénteme ¿cuál es su nombre? Hola Margarita Margarita señora Margarita ¿qué es lo que sucede? es que mire lo que pasa es que ando tratando de buscar bomberos o alguien porque donde nosotros vivimos está que se cae un poste o sea perdón un árbol entonces aquí tengo el video ¿en dónde vive usted? el lago Riñigüe y el árbol es tan grande que se va a caer sobre unas casas y no hayamos que hacer los vecinos estamos cansados de llamar a bomberos dicen que no están colapsados ¿puede darnos las indicaciones exactas para que si es que están viendo acá a mega tiempo puedan llegar hasta allá? si mire esto es avenida Los Lagos el lago Riñigüe esto está a mano izquierda hay un árbol gigante mucho más grande que este y si no lo talan incluso tengo el video donde el árbol se desprendió de la base pero son un árbol gigante ese árbol va a ir a dar atrás de las casas está peligrando dos casas que se caiga encima no hayamos que hacer los vecinos ya hemos llamado bastante a bomberos no nos conté están seguridad ciudadana no nos contesta nadie entonces no hayamos que hacer y yo salí a ver si puedo encontrar a alguien que vaya a ver porque de verdad que estamos en riesgo Rubén nos pueden ayudar que pueda ir bomberos y dirigirse al lugar por favor porque es súper peligroso bueno ahí como pueden escuchar una vecina que está haciendo el llamado hacia la calle el lago el lago Riñigüe el lago Riñigüe que un árbol estaría a punto de caer nuevamente acá en el sector la comuna de San Pedro de la paz si Rubén en este sentido me gustaría que le preguntaras a Margarita dos cosas por una parte si es que junto a los vecinos pueden moverse hacia otra localidad para intentar resguardar su seguridad porque sabemos que si es que ese árbol efectivamente cae sobre las viviendas ahí corre en peligro entonces por una parte que protocolo van a realizar sobre todo considerando que los bomberos en este caso están colapsados señora Margarita me está mostrando un video además mientras lo mostramos a la cámara aprovecho de preguntarle si es que los vecinos ya están evacuando el lugar no los vecinos están ahí mismo estamos ahí y este es un video y este es el otro mire mire como se levanta el piso de la base del árbol ese es el árbol y al ver ustedes se fijan que se levanta con el viento y cada vez que el viento es más fuerte se levanta mucho más las casas es la casa que está ahí y la casa que está al costado y hay un esto de panel solar el árbol va a dar justo con eso y lo va a botar todo para allá ¿me puede repetir la dirección para que puedan llegar hasta allá? el lago Riñigüe avenida Los Lagos con lago Riñigüe avenida Los Lagos con lago Riñigüe nos informa acá la vecina Margarita de San Pedro de La Paz que al parecer un árbol estaría a punto de caer sobre casas afectando directamente a los vecinos yo sé que es medio complicado Rubén esta situación pero claramente ahí ojalá hacerle el llamado a Margarita para que tomen todo tipo de recuerdo si las autoridades no se pueden trasladar con digamos de alguna manera rápida hacia ese sector obviamente intentar sin duda buscar otra solución para evitar cualquier situación de peligro porque sabemos que efectivamente si es que tenemos vientos importantes puede generar distintas complicaciones Rubén te voy a dejar un momento porque vamos a ir con nuestro compañero Ignacio Beltrán también hay complicaciones ahí debido a caído de árboles Ignacio ¿cómo estás? cuéntanos de todas maneras qué es lo que está sucediendo ¿dónde estás? hola Maca ¿cómo te va? estamos en la ciudad de Temuco y con un paisaje un escenario que tenemos acá en la avenida Alemania junto a la avenida Andes de otro árbol caído ya son cerca de 30 40 los árboles que han caído durante esta jornada en distintos puntos de la ciudad de Temuco a causa del fuerte viento que ha alcanzado los 85 kilómetros por hora pero también hay rachas también que son un poco más fuertes que superan los 100 kilómetros por hora aquí este temporal este sistema frontal ha traído mucha agua pero la ciudad está preparada precisamente para el tema del agua pero no así con el viento porque esto ha traído varias complicaciones en la ciudad de Temuco también en el resto de la región con techumbres que se han salido de cuajo a raíz del viento provocando también el peligro para los transeúntes para la gente que transitan por las calles y también los automovilistas por ejemplo hoy día veíamos en plena plaza de armas de Temuco donde se encuentra la catedral que un ventanal voló por el aire cayendo sobre el parabrisa de un vehículo lo mismo hemos visto por ejemplo con el techo del público en el estadio Germán Becker esto es una lona de alta resistencia que no soportó los fuertes vientos registrados en la ciudad de Temuco hay universidades que se han visto también afectadas la mayoría de los colegios tuvieron que cancelar las clases tanto para el día de hoy como también para el día de mañana y el otro problema el gran problema que tiene la ciudad es que gran parte de la ciudad se encuentra sin suministro eléctrico solo en Temuco son 38.000 hogares que están sin suministro eléctrico en toda la región según cifras que entregaba el SEC y que va actualizando minuto a minuto son 208.000 hogares que están sin el suministro eléctrico por lo tanto esta noche va a ser una noche a ciegas digámoslo así una oscura noche para la ciudad porque están trabajando todas las cuadrillas de las distintas empresas eléctricas pero no dan abasto para tanto corte principalmente por la caída de árboles sobre el tendido eléctrico por también estas latas de las techumbres que también han caído sobre el tendido eléctrico provocando lo que de alguna manera ha pasado durante todo este día que es el corte del suministro eléctrico aquí precisamente estamos en una sucursal del banco estado y esta sucursal lo decíamos está en la avenida alemania en el sector poniente de temuco con la avenida andes el que es de temuco lo va a reconocer de inmediato obviamente por el horario el banco está cerrado pero también a esta hora por ejemplo están cerrados los cajeros automáticos producto del peligro de este gigantesco árbol debe tener por lo menos unos 70 80 centímetros de diámetro el tronco principal y que ha sido la tónica han salido de cuajo lo blando que está el terreno producto también de la lluvia acompañado de el fuerte viento ha provocado esto aquí por ejemplo en la avenida alemania contamos 4 o 5 árboles que se han caído en las distintas plazas de la ciudad también otros árboles han caído sobre casas en la complicación que se ha vivido durante esta jornada también afectando el comercio y una calle que es altamente transitada a esta hora se ve con muy poco flujo producto que la gente también se está reguardando y ha tomado las providencias del caso para no sufrir ningún tipo de elección Macarena si eso es muy importante que las personas tomen todos los reguardos posibles sobre todo considerando que las autoridades están bastante colapsadas intentando ahí ayudar a quienes no tienen suministro eléctrico y viendo distintas opciones sobre todo considerando ahí los árboles que se han caído en las rutas y que muchas veces complican el tránsito vehicular Ignacio te damos las gracias te dejamos ahí conectados en cualquier momento volvemos contigo vamos de inmediato con Mauricio Hidalgo que se encuentra en Talcahuano donde por cierto hemos tenido amarejadas anormales que han llegado incluso algunas a una altura de 10 metros esto a 13 kilómetros a 13 más o menos kilómetros cerca de la costa en ese sentido queremos saber lo que está ocurriendo en esta zona en particular Mauricio ¿cómo estás? bienvenido a Megatiempo también hola ¿cómo estás Macarena? mira nosotros estamos acá en el borde de costero estamos en el sector de la poza acá en Talcahuano y se puede ver porque mira si podemos ver un poco allá la rompiente de la ola y es bastante inusual esto ¿por qué? porque este es un sector bastante tranquilo el mar en este punto está bastante calmo de hecho ahí donde está la rompiente generalmente están las las embarcaciones de los mismos pescadores que llegan hasta este punto se fundían ahí y bajan y este es el sector del terminal pesquero entonces acá es donde generalmente está tranquilo pero finalmente ahora hay bastante movimiento del mar si se puede ver y tú decías la ola un poco mar adentro llega aproximadamente unos aproximadamente unos 10 metros como tú decías mira vamos a caminar un poco por este punto para que ustedes vean también lo que está pasando en este en este lugar Mauricio hay bastante movimiento si Macarena ahora te escucho ahora te escucho si tú que eres de la zona me gustaría preguntarte si es algo que generalmente ocurre en los meses de invierno o habían visto de repente marejadas anormales con ese nivel de altura porque estamos hablando que dentro de la zona centro sur ha sido el punto más complejo sobre todo considerando este factor de marejadas anormales en este sentido tú has visto una situación similar años anteriores ya que vives por allá en este lugar acá en el lugar de la poza la verdad es que no pero esto también además de las marejadas anormales también se complementa con el fuerte viento hay un dato súper importante de la gobernación marítima de Alcahuano que está justamente acá al lado del centro meteorológico ellos nos comentaban que a eso de la una de la mañana con 50 minutos de hoy jueves la ráfaga más fuerte fue de 97 nudos eso tiene aproximadamente son en cuanto a kilómetros 180 kilómetros por hora eso ocurrió acá en el faro la medición en el faro de la isla quiriquina que está justamente frente a donde estamos nosotros entonces para que ustedes dimensionen el fuerte viento también a las marejadas anormales hace también de que el mar en este punto se mueva bastante yo te decía Macarena que en este lugar generalmente el mar está calmo es bastante tranquilo porque es la poza es donde se concentra toda la bahía de Concepción el sector de la poza es donde está el terminal pesquero acá llegan las embarcaciones menores incluso a fondearse llegan los pescadores con sus productos y es bastante calmo bastante tranquilo por el otro lado está la puerta de los leones está la base naval pero ahora vemos que hay marejadas anormales y la verdad es que hay olas bastante la rompiente bastante fuerte y bastante oleaje acá y no sé si alcanzan a divisar ustedes también se ve una embarcación pequeña una lancha que quedó se dio vuelta quedó completamente ahí inutilizada producto entonces de este fuerte viento durante esta madrugada ahora no es tan fuerte pero sí a eso de las 12 del día aproximadamente se sentía mucho mucho viento pero no solamente en este punto dimos una vuelta también en el sector de los cerros y había mucho viento incluso muchas techumbres muchas techumbres el techo de un jardín infantil voló completamente y quedó incluso en los techos de otros vecinos dañó algunos vehículos otras casas afortunadamente ahí no hubo personas lesionadas pero sí nos decían los vecinos que nunca en los más de 40 años que vivían que viven en este lugar acá en Talcahuano nunca habían sentido un viento y ráfagas tan fuerte como las que se sintieron en este momento si Mauricio me escuchas vamos de inmediato en este momento Mauricio vamos a interrumpir un poquito este móvil ya que tenemos información de último minuto desde San Antonio debido a los fuertes vientos marejadas que han ocurrido en ese sector de hecho pasemos a revisar este video para que lo vean ustedes con sus propios ojos vientos de hasta 66 kilómetros por hora han derrotado hay una escultura que lamentablemente ha caído al suelo afortunadamente no había ninguna persona digamos debajo de ese sector cerca del kiosco que hay ahí pero al costado derecho había una persona que iba caminando y justamente afortunadamente estaba un poco más lejos de la escultura donde lamentablemente ahí se cayó ahora son parte de las afectaciones que hemos tenido durante esta última jornada donde hemos visto vientos incluso superior a esa cifra en otras zonas de nuestro territorio nacional pero que insisto más de 66 kilómetros por hora lo que ha hecho que esta escultura termine en el suelo ahí en San Antonio ahí en la región de Valparaíso son vientos importantes que como ya vemos dejan este tipo de afectaciones es por eso mismo que si ustedes pueden quedarse resguardando su seguridad ahí dentro de las viviendas claramente si es que tienen la posibilidad de hacerlo hágalo debido a que hay muchas personas que están en estos momentos lidiando por las consecuencias de los vientos que han botado postes árboles y que no queremos que esto claramente termine en noticias fatales entonces en ese sentido ahí ya saben las recomendaciones de parte de las autoridades afortunadamente se han cancelado las clases en gran parte de la zona sur de nuestro país Mauricio volvemos contigo de inmediato desde Talcahuano para que puedas continuar ahí con tu relato acerca de estas marejadas anormales y también de los fuertes vientos ráfagas de más de 100 kilómetros por hora que se han registrado en esa zona claro esa marca de más de 100 kilómetros por hora es en el centro meteorológico de Carriel Sur esto en Talcahuano ya en tierra pero yo te comentaba el dato esto que nos dieron desde la gobernación marítima en Talcahuano de este punto esta medición que se hizo a la 1 con 40 minutos de esta madrugada en el faro de la isla quiriquina que está justamente frente a donde estamos nosotros que se registraron ráfagas de 97 nudos que eso es aproximadamente unos 180 kilómetros por hora entonces las ráfagas eran bastante bastante fuertes claro están un poco mar adentro pero sin duda que también llegan acá a la costa y principalmente a Talcahuano la medición que está sobre los 100 kilómetros por hora está en Carriel Sur pero eso está ya un poco más alejado de este sector de La Posa y el sector de los cerros que yo les decía que durante esta mañana estuvimos recorriendo gran parte de estos lugares y ahí los vecinos nos decían de que había mucho se sentía mucho mucho viento y la verdad es que cayeron muchos techos muchos árboles también estuvimos nosotros haciendo el vivo para el alerta y también para el matinal para el mucho gusto en el canal Ifarle una población que estaba unos 8 kilómetros de este punto la verdad es que el viento era muy muy fuerte y claro coincidía la hora aproximadamente las 12 horas que fue cuando cayeron los techos estas techumbres gigantes ahí en el sector de los cerros y ahora en este punto donde estamos en el sector de La Posa también era para ver para ejemplificar lo que es el viento no sé si ustedes sienten también el ambiente de Macarena pero también hay varias embarcaciones que hicieron agua que por ejemplo esas dos que estamos viendo en este momento que es la esta azul y esta embarcación esta lancha también amarilla que quedaron completamente inundadas no se no se no se no se fueron a pique pero si están completamente inundadas y por el otro lado también vemos otra embarcación más pequeña que se volcó que se dio vuelta también una lancha de las mismas características entonces eso también da cuenta del fuerte oleaje que hubo durante la madrugada durante la mañana y también del fuerte viento si entiendo que lo más intenso ha sido los vientos o las marejadas en esa zona del territorio nacional han acumulado durante las últimas horas ya cerca de 50 milímetros que sabemos que en esa zona del centro norte centro sur quiero decir de nuestro país es una cifra no muy abundante digamos pero sin duda hay que estar muy atentos a los vientos y a las marejadas sobre todo ahí en Talcahuano Maduricio muchas gracias por ese completo informe nosotros ya hemos terminado con el despliegue en terreno con nuestros compañeros que están en distintas zonas pero sin duda vamos a continuar con estas ediciones aquí en Megatiempo más rato vamos con los pronósticos y vamos a seguir monitoreando un sistema frontal que va a ir avanzando y que nos va a dejar precipitaciones en la región metropolitana y en otras zonas del país este viernes vamos a una pequeña pausa entonces y ya volvemos gracias 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 gracias